Bonita finca de adobe No dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Bonita finca de adobe Puerta del cielo y mezquite Si me roban sus amores Muy cruel será mi mezquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a su nombre Los temo con leña verde Música Bonita finca de adobe Tu sabes cuanto la quiero No dejes que otro hombre Me la gane por dinero Bonita finca de adobe Puerta del cielo y mezquite Música Si me roban sus amores Muy cruel será mi mezquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a su nombre A ti, a ella y a su nombre Los quemo con leña verde Que si su amor se me pierde ¡Ve, a ella y a su nombre! ¡Gracias a ti, a ella y a su nombre! Gracias.